El día primero de enero, día grandioso en que Jesús sacramentado se quedaba para siempre en el Sagrario. Se levantan las hermanas y realizan una procesión con la imagen de la Santísima Virgen María por todo el convento, para que ella tome posesión de todo como verdadera madre y priora. A las nueve de la mañana fue la bendición de manos de Monseñor Olaizola, y al oír el primer repique de las campanas, se derramaron abundantes lágrimas de emoción. Ya era una realidad que el niño Jesús de Praga tenía su iglesia después de doce años de espera. El día siete del mismo mes, Monseñor entraba al monasterio para bendecir el convento, el cual era muy pobre. Fue la primera priora de esta casa la hermana madre María Micaela de Santa Bárbara y su priora María Ángela de San Elías. Se pasaban muchas necesidades, en las cuales la Divina Providencia ha hecho verdaderos milagros. El día 5 de mayo de 1932 llega desde el Carmelo de Córdoba la hermana Francisca del niño Jesús. Poco a poco llegaron las vocaciones. El 3 de septiembre entró la hermana Teresa del niño Jesús y el día 30 la hermana Juana de la Cruz. Así fue creciendo poco a poco con nuevos miembros este naciente palomarcito del niño Jesús de Praga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!